Bobby, ¿nos quieres decir algo? A ver. Niños de Argentina, Gloria en Costa Rica, para que traducción en inglés, Lollipop. Ahora vamos a llamar a las clases de Argentina, Colombia y Costa Rica. ¡Vamos a ver! ¡Alice! 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 ¡Alice, come on up! ¡Alice! We're going to have the Argentina, Colombia, and Costa Rica classes come up and join us. Hola, los niños de Argentina, Colombia, and Costa Rica van a cantar en inglés, Lollipop. Con la maestra de Inglaterra, Miss Jennifer Newton. And now our English teacher, Miss Jennifer Newton, will join us to sing the song, Lollipop. ¡Santar en inglés! ¡Gracias! 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 ¡Nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Hola, Nicky. Gracias. Uno, dos, tres. Música a verlo 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 Música a verlo